Tienes la fórmula que yo no consigo, saca la brújula y yo te sigo Contigo sigo, yo confío, vida entera y destino Lo pongo en tu mano, seguro a estar Tú tomas el balón, te yo me voy a traer Yo voy a tu ritmo, pa' qué rebasar Tranquilos, al cabo vamos a llegar